Nos decía recién Felipe, un poco evaluando rápidamente cuál había sido el funcionamiento en este año. 92 destinos en este último año con este móvil, más de 6.000 pesquisas en todo el país. Es decir que es sin duda una gran productividad que está realizando. Yo comentarles y aprovechar la oportunidad para decirles lo importante que es la cooperación entre los organismos del Estado. La cooperación interinstitucional donde podemos confluir en nuestros objetivos, aunar esfuerzos y con los recursos que la gente nos proporciona a través de sus impuestos poder ejecutar y gestionar los dineros públicos. Nosotros desde hace iniciamos cuando en el 2020, cuando comenzó la gestión, iniciamos un proceso de descentralización y de fortalecimiento del Hospital Especializado de Ojos. Lo primero fue separarlo como unidad ejecutora. El Hospital Especializado de Ojos antes formaba parte junto con el Hospital Zambuá de una única unidad ejecutora que manejaba la totalidad de los recursos. Para fortalecerlo, a través de la rendición de cuentas y la iniciativa de ACE, se creó una unidad ejecutora distinta con recursos para poder funcionar. Ese fue el inicio. Seguidamente, la descentralización. Como bien decía Felipe, tenemos tres centros regionales, Artigas, Mercedes y Durazno, donde vemos a los pacientes de las regiones en su zona. Y esto que a veces, dicho en Montevideo, parece algo menor, no lo es para el usuario de ACE que vive en el interior del país. Yo recuerdo una anécdota de una señora que llegó a la terminal de Tres Cruces, no sabía, porque no conocía a Montevideo, dónde quedaba el Hospital Zambuá. Le dijeron que tenía que tomarse varios ómnibus o en efecto tomarse un taxi que salía muy caro. La señora no tuvo más remedio que volver para su lugar de origen sin poder consultar. Entonces, la importancia de la descentralización, y ese ha sido un desvelo de este directorio, en su momento encabezado por el doctor Leonardo Cipriani, ahora me toca a mí desde hace un tiempo, y del directorio en pleno. Agradecer a los funcionarios del hospital especializado de ojos. La tarea que realizan es fantástica. Antes de eso, recuerdo que en plena pandemia tuvimos vuelos en convenio con la Fuerza Aérea para poder operar en el interior. 1.250 cirugías en el interior del país. Que antes eran todas acá en Montevideo, no había posibilidad de operar. Entonces, ese ha sido el trabajo en estos años. Seguiremos trabajando. Agradecer al Ministerio de Salud Pública por el apoyo permanente siempre a las políticas de ACE. Y en este caso, agradecer al BPS por lo que fue este convenio que nos permitió seguir trabajando en esa política de descentralización. No sólo en las capitales departamentales, sino también en las zonas rurales y en los pueblos más alejados del país. Así que muchas gracias a todos. Vamos a seguir trabajando. Y les agradezco la presencia en el día de hoy. Como todos los cumpleaños, es un día de festejo. Cuando celebramos que vamos cumpliendo años, festejamos. Y hoy es un día de festejo. ¿Qué estamos festejando? La excusa, como siempre pasa en los cumpleaños, es este consultorio móvil de última tecnología que surge a partir de una iniciativa del directorio que en ese momento presidía el ingeniero Hugo Odillo y que se continuó adelante hasta concretarse, mediante el cual el Banco de Provisión Social compró y equipó este ómnibus para entregárselo en Comodato a ACE para poder hacer las pesquisas oftalmológicas. Esa es la excusa. El ómnibus que hace un año que está trabajando, que lleva recorrido más de 10.000 kilómetros en todo Uruguay, que en esta última etapa ha llegado a 92 pagos chicos en todo el país, a barrios que a veces están lejos de un hospital, que están lejos de un centro de salud, a barrios que no siempre tienen todos los servicios cercanos. Bueno, esa es la excusa de lo que estamos celebrando. La sustancia de lo que estamos celebrando es mejorar la calidad de la atención. La sustancia de lo que estamos mejorando es que las personas de todos los pagos, aún de los más lejos, puedan tener lo mismo del que está cerca. Que no haya un distingo en función de dónde viven las personas, sino que el distingo sea que no exista. Que en definitiva las cataratas o el problema ocular que sea, pueda tener la misma tecnología en Montevideo, en el centro, o en el barrio Taca, en Canelones, o en Teatucura, o donde haya un lugar donde este consultorio móvil pueda asistir. Ese es el motivo por el cual hoy interrumpimos la atención a ustedes para tratar de contarles y celebrar entre nosotros lo que hemos hecho. Esto es, como decía recién el Presidente, hace un buen manejo del dinero público. Porque en definitiva los dineros que los administradores manejamos no son del Estado, son de ustedes. El dinero lo paga cada uno con sus impuestos, con sus aportes, con los descuentos en el recibo de sueldo, con los impuestos que pagamos cuando compramos o vendemos algo. En definitiva, quienes tenemos responsabilidades, en el momento que las tenemos, tenemos una fundamental, que es administrar eficientemente y que la plata llegue al destino que tiene que llegar. Y que sea de la manera más eficiente posible. Bueno, eso es lo que celebramos hoy. Un consultorio de última generación, que nos permite con una inversión razonable, dar atención de calidad en todo el país, en todos los pagos, en todos los pueblos. Así que, me parece que está bien que todos estemos contentos con esto que estamos haciendo, porque es un buen camino que va a seguir adelante. El banco ha estado apoyando, como es lógico, y ha hecho un gran proceso de reestructura de su área de salud, donde hemos creado una dirección técnica de salud, para tratar de tener nuestro nicho dentro de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Esta es una de las prestaciones que, en definitiva, estamos dando. Hemos apoyado la brigada de oftalmólogos cubanos que han estado acompañándonos y que seguimos acompañando y que hoy también están acá presentes. En definitiva, tenemos un compromiso con aquellos pasivos y activos que necesitan la atención de salud, y en ese camino es que estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá. Gracias.